es muy baja, es decir, la vida productiva, estoy hablando de partos, o sea, si yo hablara de la vida total, estas vacas que vemos acá, de estos países, estarían entre 5 y 6 años, pero estos son partos, o sea, si ustedes observan, hay un grupo, que es el de Nueva Zelanda, Inglaterra y Holanda, que son sistemas más pastoriles, o en el cual la presencia del pastoreo tiene un mayor porcentaje dentro de la dieta de los rodeos, con respecto al resto de los sistemas, que son sistemas más intensivos desde el punto de vista de la alimentación, donde las vacas están encerradas, producen más leche, pero, como observan, hay alguna consecuencia en la longevidad productiva de estas vacas, es decir, si yo tomo un promedio, una media, digamos, una mediana de 3 lactancias, quiere decir que yo tengo una reposición anual del 33% anual, o sea, si yo tengo 100 vacas en 3 años, renuevo el rodeo, ¿se entiende? Es decir, ¿qué quiere decir? Que las vacas están viviendo muy poco tiempo, por lo tanto, me está exigiendo de alguna manera que ingrese vaquillonas para sostener, lo que yo le dije, el sistema mayor que la producción más estable de lechería. Es decir, y esto pasa, en Argentina pasa también, digamos, tenemos medida la vida productiva, y en realidad las vacas se están tendiendo por diversos factores, que hoy no nos podemos meter en eso, porque nos llevaría mucho tiempo de discusión, muy poco tiempo, que ustedes saben, estaba recordando, una vaca puede vivir entre 15 y 20 años, y ustedes saben que la producción, el pico de producción de leche máximo que se expresa de una vaca se daría entre tercera y quinta lactancia. Si nosotros vemos acá, la mayoría de las vacas están yéndose antes de expresar su máximo potencial productivo. Es decir, tiene infinidad de consecuencias en la baja longevidad. Entonces, por eso les estoy mostrando esto, de la necesidad de cómo yo necesito ingresar vacas nuevas, vaquillonas, vacas de primer parto, al sistema para sostenerlo. Porque si no, digamos, no alcanzan. O sea, ustedes saben, y después vamos a sacar unas cuentas, yo tengo 100 vacas, necesitaría 33 vacas nuevas de primer parto todos los años, y entonces tendría que funcionar muy bien otros indicadores para lograr llegar a tiempo con esas vaquillonas. Pero bueno, no me quiero demorar, así cumplimos con el horario, pero también le quería mostrar, para magnificar y entender por qué es importante la edad y qué es lo que está pasando, como hay una desarticulación, es que este es su trabajo también de sistemas intensivos, después le voy a mostrar más a pastoreo, donde lo que podemos ver, digamos, el descarte y morilidad son varios años. Fíjense que la línea azul es entre el día 3 y 60, la roja entre 61 y el año de vida, y después la verde entre 300 y después del año de vida y el primer parto. Si nosotros observamos, tiene de alguna manera una coherencia de que tenemos, va tendiendo a aumentar el porcentaje de mortalidad y descarte, digamos, antes de ingresar a ese sistema mayor. ¿Se dan cuenta? Es decir, la presión cada vez mayor de tener vaquillonas porque las que tendrían que llegar también se quedan en el camino. Entonces no solo tengo que las vacas no viven mucho tiempo, sino que las que tendrían que llegar tiene también pérdidas en el camino. Y un poco para pasar a algunos datos a sistemas pastoreos, estos son de Argentina, digamos, de un trabajo bastante grande, interesante, para tener idea, fíjense la mortandad que se dio, digamos, en todos los establecimientos analizados, con el óptimo. Cuando nosotros los comparamos, mientras ustedes los leen, yo sigo hablando para que fijen, esto indica lo parecido con menores indicadores, son sistemas diferentes, no comparemos, pero lo que nos está mostrando acá es que también estamos teniendo problemas, digamos, desde esa ternera que nace hasta que tienen su primer parto para ingresar. Entonces, de alguna manera pareciera que los resultados se asemejan, más allá de los sistemas, la diferencia de edades, de edades, perdón, de países, lo que pasa es que coincide que en general todos usamos el mismo tipo de animal. Entonces, digamos, es otro tema para discutir, no lo vamos a meter hoy, pero un animal más productivo, digamos, por un potencial muy grande, por supuesto que tiene algunas consecuencias negativas para el sistema y para la propiedad del animal. Me parece que queda claro, digamos, que mostré dos situaciones, una es la que no se puede mantener la vaca en el sistema principal y la otra es que la ternera también tiene pérdidas para ingresar al sistema principal. Entonces, ya un poco metiéndonos en el tema y mostrarles algunos resultados, les voy a mostrar la edad al primer parto. hay trabajos que dicen que a menor edad repercute mejor producción, otros que no, otros que las vacas de primer parto que ingresan más tarde a su primera lactancia viven más y que tienen consecuencias reproductivas. Es decir, hay mucha información, muchísima información de trabajo, yo les voy a mostrar, donde hay un cuestionamiento, digamos, y se discute. Entonces, la idea es, se nos planteó, y es una línea de trabajo que venimos hace tiempo, fundamentalmente medir lo que nos pasa a nosotros en los sistemas. Nosotros en Argentina no tenemos un sistema central donde todos los establecimientos envíen la información a un lugar centralizado y podemos analizar. Es un tema a discutir que será en otro, me imagino que en otro congreso y con otras temáticas, pero es clave el manejo de la información del registro, digamos, la poca, baja o nula manejo de información con una metodología que nos permitiría a nosotros discutir hacia dónde ir sin tener que repetir recetas que no siempre son las adecuadas para los sistemas que tenemos nosotros. Los sistemas a pastoreo, como ustedes lo conocen, por suerte hemos podido viajar por distintos lugares de Latinoamérica, no siempre aseguran, digamos, ciertos requerimientos para cumplir ciertos objetivos que vienen de sistemas donde fundamentalmente el control ambiental y alimenticio está garantizado. Entonces, bueno, eso de alguna manera nos hace totalmente diferentes. Y creo que, ¿cuál es la propuesta? Es decir, me parece que hay que manejar rangos, digamos, y evaluar con eficiencia. Porque si no, estaríamos pensando que, llegar a los 24 meses a la edad del primer parto es como único objetivo, y el que no lo hace no es eficiente. Y creo que hay que evaluar, y repito, y a lo mejor lo voy a cansar con este tema, cada uno, el día de mañana, cuando asesora los establecimientos lecheros que asesore, de alguna manera tiene que manejar esta información y plantear qué es lo conveniente para ese sistema. Porque hay tantos factores que intervienen, tantos, que muchas veces es difícil, digamos, tomar, que para todos se puedan comportar igual. Esto es lo que les quería mostrar. Ustedes lo van leyendo y me ayudan. Fíjense que en diferentes países del mundo hablan de meses ideales, desde una vaca al primer parto, ¿no es cierto? Y todos rondan entre los 23 y 27 meses, 28. Pero también lo ingresé, y es importante que lo vean, porque hay sistemas, digamos, hay trabajos, y acá lo cito, digamos, donde hablan su primer parto 22 meses, es, digamos, con una preniez de una ternera, una vaquillona de 13 meses, yo le digo vaquillona, así creo que ustedes hablan de vacona, pero bueno, me entienden, de 13 meses, digamos, que se puede, pero básicamente son sistemas intensivos, cristal, donde, como yo les comentaba anteriormente, está garantizada de alguna manera la alimentación y el control ambiental que no los tenemos en los sistemas a pastoreo. Digamos, a este valor lo ingresé, y ahora les voy a mostrar, porque lo usamos en uno de los trabajos que les muestro. Un poco paso también a mostrarles lo que pasa en Argentina, digamos, en un trabajo casi de 570.000 vacas, y si ustedes observan, tenemos, hay una distribución bastante amplia, pero la mayoría, digamos, la barra más alta, se da con vacas de 30 meses a su primer parto. Quiero decir, fíjense, si yo tomara todo lo que hice la biografía, no estamos lejos. Creo que lo importante es medir y saber dónde estamos parados, y a partir de dónde estamos parados, qué es conveniente y cuánto debemos ajustar para hacer más eficiente el sistema. Yo, digamos, de todos estos años y en el área de investigación, creo que la idea es absolutamente descreer y empezar a medir los sistemas y evaluar con datos concretos de los lugares donde estamos. Y podrán usarse más, menos vacas, pero son resultados concretos. Y creo que el asesor, de alguna manera más allá de poder escuchar, entender, discutir, compartir o no conmigo lo que digo, cada asesor del día de mañana va a ser autónomo si maneja la información del sistema. O sea, no hay otra manera de manejar el sistema si uno no maneja la información que de ahí se genera. Entonces, de alguna manera le estoy mostrando esto, es decir, hay objetivos a cumplir, sin embargo, después a campo no es tan sencillo. Para no pasarme del tiempo, digamos, yo le empiezo a mostrar algunos de los trabajos que realizamos. Es así, trabajamos con establecimientos lecheros de Entre Ríos, que es una provincia pegada a Santa Fe, perteneciente a la Pampa Húmeda, registros de varios años, y nos quedaron 3.270 vacas, digamos. Acá lo importante es que trabajamos con vacas de primer parto, pero creo que un punto, después del material revisado, y por supuesto que fueron dos trabajos que se salieron a publicar, nosotros tomamos todas las vacas de primer parto, que hayan tenido un segundo parto. Me parece que es un punto importante, que lo quiero remarcar, porque todas aquellas vacas que tuvieron un primer parto, pero por algún motivo se descartaron, se murieron, se fueron del sistema, digamos. Nosotros teníamos que esa vaca de primer parto debería llegar a un segundo parto, para que eso no nos cegara los resultados, y también, por supuesto, descartamos a vacas de menor de 22 meses y mayores a 36, como leen ustedes, que hayan tenido al menos, igual o más de 150 días de lactancia, y un intervalo parto, parto de 300 días como mínimo, digamos. Eso, cuento esto, porque uno muestra ahora las vacas que quedaron, pero en realidad la base de datos fue muy inmensa, pero que se descarta un montón. Eso tiene que ver con la necesidad de buenos registros, de trabajar con información sólida para poder discutir los resultados. Un poco, también esto, para que ustedes tengan idea en la cabeza, cómo son los sistemas. Los sistemas, básicamente, se utilizan razas Holstein, con biotipos americano-canadiense. Acá describo que, básicamente, el sistema es a pastoreo, como hablábamos, pero que es base alfalfa con grano de maíz, silo de planta entera o rollos de alfalfa seco, digamos, que se van jugando, digamos, de acuerdo a las necesidades ambientales o de necesidades de alimentación. El grano de maíz puede ser reemplazado por alimento balanceado. Las alas son finas de pescado, digamos, con fosa. Hay control lechero oficial, es decir, todos los meses se evalúan las vacas individualmente. Hay un buen control sanitario. Hay un buen, digamos, nos aseguramos que el control ginecológico sea semanal. Y, básicamente, porque lo tengo que nombrar, y, gracias a ello, podemos trabajar, hace dos años que venimos generando información, a través de los registros del Dailycom, digamos. Es un software muy importante donde se lleva información de este tipo de sistema, digamos, donde se registra. Y eso nos facilita a nosotros poder discutir. Y, como para terminar, generalmente estos establecimientos hace muchos años que ya utilizan semen americano, ¿no? ¿Qué es el primer trabajo que hicimos nosotros? Dividimos en tres grupos, no sé otro, hasta 22, de 22, de menor a 26, y menor a 32, ¿no es cierto? Estos tres grupos de edad al primer parto, nosotros la denominamos como edad al primer parto precoz, la de 22 meses, edad al primer parto ideal, 26, y edad al primer parto tardía, 32 meses, ¿no es cierto? Entonces teníamos tres grupos bien diferenciados y, ¿qué hicimos? Los indicadores productivos, esa es la producción derecha ajustada a 305 días, y con los indicadores reproductivos que trabajamos, se intervalló parto a parto, el número de servicios para lograr ese segundo parto, ¿se acuerdan que tenían que, sí o sí, esas vacas tenían un segundo parto? El número de teóricos de celos, digamos, es el día de la concepción para la segunda preniez, menos los días de espera voluntaria, ¿ok? Divido 21 días, y le sumábamos ese celo teórico a los 30 días que debería tener toda vaca, una vez que sale del balance energético negativo. Y el indicador combinado que usamos siempre, es un indicador que utilizo en mucho tiempo, es un indicador agregado, donde mide, de alguna manera, la eficiencia general del alto mal. Lo que podemos ver acá, en los resultados, en este primer cuadro, con resultados de indicadores productivos y reproductivos, que nosotros encontramos, a través de esta división que hicimos, tenemos tres grupos bien diferenciados, ¿no es cierto? Pero si ustedes observan, el mayor número de vacas se encontró, de esas 3.700, en edad del primer parto tardía. ¿Ok? Es decir, fíjense que de alguna manera, estamos en 2020, algo repite lo que mostramos, en los cuadros anteriores, donde más allá de que la lógica sería, que uno debería estar entre 24 y 26 meses, el casi 66%, si no me equivoco, lo ocupan estas vacas de primer parto tardía. El 33 corresponde a la edad ideal, y creo que hay muy poquito, digamos, y creo que en el próximo cuadro, ya lo sacamos, hicimos para probar si realmente en estos sistemas, digamos, a pastoreo, con buen manejo, se estaba trabajando, tratando de llegar a la edad del primer parto precoz, pero no lo muestro. Y lo que se observa, que no hay diferencias significativas en producción, entre la tardía y la ideal, sí con la precoz, que la que mejor se comporta, desde el punto de vista reproductivo, es la ideal, fíjense, tanto en número de servicios, como en celos teóricos, ¿ok? Y también, lo que muestra, que la más eficiente, al menos en este análisis, y por eso remarco esto, fueron las vacas de edad del primer parto ideal, que superan a ambos extremos. ¿Se acuerdan que yo les dije que después se iba a retirar la de precoz, el grupo, y acá un poco lo que quise ver, y mostrarles a ustedes, cómo también va cambiando, y la necesidad de manejar información, y tratando de analizar, porque nosotros tenemos el año de su primer parto, ¿no es cierto? Al 99, al 2016, y la proporción de vacas, ¿no es cierto? Respecto al grupo que pertenece, la edad del primer parto ideal, ¿se acuerdan? La negra, y la edad del primer parto tardía. Entonces, lo que vemos acá, fíjense que hasta el 2017, si ustedes lo pueden observar, la tardía, es la de mayor proporción. Entre el 2017 y el 2010, pareciera que eso se equipara, evidentemente, digamos, por manejo, por control, por mejor alimentación, por situaciones ambientales, etcétera, etcétera, esto, se equiparó. Y fíjense como el 2011 al 2016, la tendencia, digamos, de la edad a primer parto ideal, crece, ¿no es cierto? Bastante. Hay varias lecturas que se pueden hacer. Una es que la tardía prácticamente mantiene siempre una proporción constante de que vacas que llegan, digamos, más tarde, por así llamarlo, porque, digamos, llegan con esa edad al primer parto, pero que hubo una presión muy fuerte, digamos, de achicar la edad al primer parto, digamos, del 2011 en adelante. ¿Ok? Para mostrarles un poco el segundo parto, el segundo parto, perdón, el segundo trabajo, y un poco para que vean de que la intención de seguir buscando e interpretando, porque hasta ahora lo que vimos, mucho no nos estaba diciendo, no nos dice pocas cosas, pero no se escapa de lo que normalmente podíamos venir escuchando, lo que hicimos es lo siguiente, con las mismas vacas, y esto es importante que me entiendan por las dudas, armamos tres grupos, aquellas de 24 meses, de 27 meses y de 32 meses, pero ¿qué hicimos? Tomamos solamente 50 vacas de cada uno, para cada uno de estos grupos, en realidad vamos a trabajar con 150 vacas. ¿Por qué? Porque yo también, seguramente muchos de ustedes me van a hacer preguntas y me cuestionan de que a veces no se puede comparar porque el rango es importante, digamos, entre 24 y 26. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, digamos, con días, las vacas que estén más cerca de 24 meses, las vacas que tuvieron más cerca de 27 y 32. O sea, chicar como si nosotros realmente, y sí, porque no sumamos, o sea, no más de dos días para adelante y para atrás. Entonces, tenemos grupos de 50 vacas de 24 meses, de 27 meses y de 32 meses. Es decir, lo más uniforme posible para poder comparar las vacas. Quiero que me entiendan sientan eso. Lo que cambió ahora es que incorporamos a este grupo, digamos, a estos tres grupos, es indicadores de toda la vida de la vaca. Antes era solamente su primer parto, digamos. Este es la vida productiva total, digamos, de la vaca. Sumamos la producción de leche total de su vida y obviamente trabajamos en el índice de leche y trabajamos con el intervalo de parto promedio total de su vida. ¿Se entiende? Es decir, tomamos los grupos de 24, 27 y... Perdón. 27 y 32, ahora se me escapó, pero con toda la vida de esa vaca. ¿Ok? Y entonces, si nosotros vemos los resultados que en cada uno de estos establecimientos, de estos grupos, perdón, encontramos diferencia significativa entre el grupo 1, 2 y 3, 24, 27 y 32, y encontramos una leve, digamos, una diferencia significativa, pero con una tendencia también, de la vida productiva total del grupo 3. Y con el resto de los indicadores no encontramos diferencia significativa. Repaso, los tres grupos de 50 vacas cada una, con la intención de que sea lo más homogéneo posible. Vimos vida productiva, producción total de litros en su vida índice de leche y intervalo parto-parto promedio, y vimos una diferencia en la vida productiva total de las vacas más viejas para entrar a su primer parto, pero en el resto de los indicadores no vimos diferencia. Quiero que lo observen bien. Entonces, de alguna manera, tampoco no nos dice nada, no encontramos diferencia, y seguimos un poco trabajando con ese tema de los rangos. Pero después, y acá me parece que viene lo interesante de la discusión, es, hicimos una análisis multivariado, con la idea de todas esas variables que teníamos simplificarlas en las que menor cantidad mejor tengamos. En este caso, las dos primeras componentes principales explicaron el 90 y casi 93% de la varianza total observada digamos, donde la primera componente principal explicó el 68%, digamos, y la denominamos eficiencia productiva, y ahora vamos a ver que a mayor, más hacia la derecha, o sea, más positiva la componente principal, el principal uno, menor longitud, menor producción, menor incereche, y mayor intervalo parto-parto. y la segunda componente principal explicó el 25% restante, y la denominamos eficiencia reproductiva, es decir, a mayor valor de la componente principal, dos, menor intervalo parto-parto. Para que ustedes recuerden, digamos, ¿qué hicimos? Graficamos las 150 vacas en un eje cartesiano, y como ustedes ven acá, la principal, como este principal, uno, ¿no es cierto? A mayor, dijimos hace un ratito que teníamos menor producción, menor vida productiva, menor incereche, y más intervalo parto-parto. Y hacia la izquierda, digamos, todo lo contrario. Lo mismo pasa con la componente, valores altos, menor intervalo parto-parto, porque se acuerda que la habíamos definido de eficiencia reproductiva, y hacia abajo, digamos, mayor intervalo parto-parto. Entonces, acá están graficadas las 150 vacas. Ustedes pueden estar observando que no encontramos grupos, digamos, bien diferenciados o que estén en alguno de los cuadrantes que vamos a observar. Entonces, lo que hicimos, espero que se vea bien ahora, es, esas vacas que pertenecían en este cuadrante uno, las ordenamos, las agrupamos por el grupo que pertenecían, y obtuvimos los valores de cada una de las variables, lo hicimos con las que estaban en el cuadrante dos, la hicimos con la del cuadrante tres y cuadrante cuatro. Entonces, lo que vemos acá es que las vacas están bastante, no encontramos diferencia en la distribución, o sea, en todos los cuatro cuadrantes están distribuidas las del grupo uno, dos y tres, ¿ok? ¿Y qué observamos acá? Que en el cuadrante uno, digamos, tenemos las vacas de menor producción, menor vida productiva, menor índice de leche, y menor intervalo parto-parto. Pero, las vacas del cuadrante dos, si ustedes las pueden observar, son las vacas que tenemos, ¿se acuerdan? Mayor producción de leche, mayor vida productiva, mayor índice de leche, y menor intervalo parto-parto. Las del cuadrante tres son parecidas a las del cuadrante dos, pero en realidad, ¿se acuerdan que la componente dos, negativa, mostraban mayor intervalo parto-parto? Por lo tanto, estas vacas se comportan bien reproductivamente, pero no reproductivamente, y estas vacas no se comportan ni productivamente ni reproductivamente. Entonces, lo que logramos y lo que encontramos es que en el cuadrante dos se encuentran vacas de las tres categorías con igual eficiencia, digamos, que de alguna manera nos está indicando que rompería con ese esquema de solamente si yo tengo vacas de primer parto a los 24 meses o 25 meses, son las mejores. Y lo que nos permite esto para seguir avanzando y avanzando con indicadores económicos, es que eso va a depender de un montón de factores. Lo que demuestra acá es que muchas veces la receta no funciona tal cual en todos los sistemas y que la única forma, la única manera de poder determinar si eso está bien, si nosotros podemos medir y evaluar lo que nosotros tenemos. ¿Se entiende? A ver, ya terminando, para no pasarme del tiempo, me parece que para reflexión es que la análisis multivariado indicó que para este tipo de sistemas a pastoreo, digamos, dentro del rango evaluado de edades al primer parto no hay una edad que manifieste superioridad sobre las otras, tanto en los indicadores productivos como en los reproductivos. Aunque, cuando hicimos el análisis multivariado, se posibilitó encontrar vacas más eficientes dentro de ese total, que de alguna manera explicarían, nosotros lo vemos a campo, por qué en general la mayoría de los establecimientos, las vacas al primer parto, llegan más tarde y sin embargo se mantienen. Es decir, si yo lograra que una vaca viva mucho más tiempo, no tendría tanto problema o apuro de ingresar vacas en el sistema nuevas porque no me hace falta. Podría tomar con mayor libertad la selección, decir, bueno, esta vaca sigue, esta no. Lo que ustedes quiero que comprendan es que hay que tener cuidado cuando leemos o trasladamos situaciones que no son las nuestras. Si nosotros, nuestras vacas viven mucho, no habría tanto problema. Alguien me puede decir, bueno, pero una vaca que entra a los 32 meses estuvo un año más comiendo o 10 meses más comiendo que lo... Sí, perfecto. Pero hay que ver si ese realmente, ese gasto afecta al funcionamiento total o pasa inadvertido. Porque de alguna manera, yo también, yo llego a los 24 meses, pero la vaca, o 22, la vaca me vive dos lactancias y media, tengo prácticamente un 50% de reposición, es lo mismo, digamos. Me parece que la idea cuando hablamos del sistema era tener una visión más amplia y no todo lo que venga o pueda leer o pueda aprender, digamos, copiando, puede ser aplicable el sistema que cada uno de ustedes va a manejar o maneja en su actividad. Para cerrar, si bien la relación entre la edad del primer parto, la producción láctea, indicadores reproductivos en vacas, lecheras de primera lactancia en sistemas pastoreos son complejas, ya lo aclaré, el logro de una primera aparición entre 22 y 26 meses de edad serían los objetivos más adecuados para este tipo de sistema sobre pastura. Eso es lo que dijo el digamos y lo tengo que plantear. Pero también dice, se concluye que el sistema de producción de leche como el estudiado en los grupos de vacas Holstein, categorizados por su edad de primer parto, se comporta de manera similar al menos en términos de indicadores productivos y reproductivos, incluidos en análisis de evaluado en forma individual, digamos, cuando ponemos toda la vida de la vaca. Pero la consideración conjunta de los mismos puso en evidencia que independientemente de la edad a que inician su primera lactancia, es posible discriminar grupos de vacas con diferentes eficiencias, productivos, reproductivos, para establecimientos de este tipo. Es decir, yo creo que de alguna manera y en poco ojalá haya logrado eso, no era dar certeza sino que me parece que la necesitamos y es necesario más en Latinoamérica seguir discutiendo, seguir midiendo para encontrar para cada sistema, digamos, cuál es la edad adecuada del primer parto. Con esto termino y la verdad que les agradezco mucho su atención. Creo que estuve el tiempo casi justo. Muy bien, vamos a agradecer al doctor Pablo por la intervención. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. En este momento voy a habilitar los micrófonos.